Te tengo que decir que si fuera por mí Volvería al pasado para no encontrarte a ti Y todos esos momentos que pensé que fui feliz Ahora me doy cuenta todo lo malo que fui Tú no recuerdas verdad de mi situación final Ahora yo soy el malo de esta novela y ya No quiero pensar y más en mi situación final Porque tuve que ser yo el que no le tocó ganar Que cosas yo interpreté mal, dime la verdad y ya Si mi amor no te alcanzó y vos quisiste más Dímelo tú, si no fue suficiente Entregarte el calor que tenía Dímelo ya, que no fui tu amigo Que no hice nunca nada a tu favor Sabes que, si te amé Pero hoy la rabia me consume una y otra vez Me resulta bastante difícil decir que Llamé alguna vez Te tengo que decir que si fuera por mí Volvería al pasado para no encontrarte a ti Y todos esos momentos que pensé que fui feliz Ahora me doy cuenta todo lo malo que fui Tú no recuerdas verdad de mi situación final Ahora yo soy el malo de esta novela y ya No quiero pensar y más en mi situación final Porque tuve que ser yo el que no le tocó ganar Que cosas yo interpreté mal, dime la verdad y ya Si mi amor no te alcanzó y vos quisiste más Gracias por ver el video